La Catedral de Málaga, una sinfonía inacabada. Las empresas Hermanos Campano y Grupo ORP unimos nuestra experiencia, recursos e ilusión para presentarnos a la licitación de las obras de intervención en las cubiertas de la Catedral de Málaga, según proyecto redactado por los arquitectos Don Juan Manuel Sánchez de la Chica y Don Adolfo de la Torre Prieto. Somos empresas malagueñas que contamos con sobrada experiencia en obras de restauración y rehabilitación del patrimonio de esta ciudad. Contamos con equipos técnicos propios altamente cualificados, formados y con sobrada experiencia para ejecutar los trabajos previstos en proyecto. Colaboramos de forma habitual con subcontratistas especializados en la fabricación, montaje e instalación de los distintos sistemas, así como empresas externas para asesoría de ingeniería o topografía. Con todos ellos, tenemos una relación basada en la confianza y en la experiencia, formando un equipo perfectamente sincronizado. Nuestra prioridad, mantener durante las obras el correcto funcionamiento del edificio y su entorno, dándole solución a las posibles afecciones y pensando por encima de todo en resguardar la seguridad de los usuarios. El proyecto contempla tres zonas de actuación. En la cubierta superior, se prevé la práctica de una cubrición inclinada basada en la solución de Ventura Rodríguez, que protegerá del agua de lluvia el plano superior, estableciendo un correcto sistema de impermeabilización y de recogida de aguas. En el espacio creado bajo cubierta, se prevé un nuevo recorrido para la contemplación y musealización del trasdos de las bóvedas. En las cubiertas intermedias, construiremos una nueva cubierta a la catalana sobre las naves laterales y la girola. Para la sacristía, se tiene prevista una cubierta de cuatro aguas. Para la ubicación de los medios auxiliares, ocuparemos provisionalmente parte de la calle Postigo de los Abades. Comenzaremos con el montaje del vallado y resto de las instalaciones, que nos permitirán el acceso y movimiento de cargas a las diferentes áreas de actuación. Colocaremos dos grúas, una cimbra para posibilitar la instalación de un elevador de personas y escalera y casetas y zona de taller para premontaje de la estructura de madera. En la zona norte y sacristía, será necesario el apoyo de grúas móviles o, como alternativa, una tercera grúa torre fija. Es requisito del proyecto desocupar en Semana Santa la calle Postigo de los Abades para colocar la rampa de acceso a los desfiles procesionales, respetando las vías de evacuación del público. En las fechas mencionadas, se desmontará parte del vallado. La entrada a la librería diocesana estará siempre libre y protegida. Para preservar la seguridad en las zonas de actuación, se prevé un control de accesos, seguridad 24 horas y detección térmica de incendios. Para acometer la cubierta superior, se requiere el izado de piezas de gran envergadura y trabajos en altura sobre unas cubiertas en las que apenas existe superficie en la que apoyarse. Aquí debemos simultanear trabajos de nueva construcción, demoliciones y restauraciones, teniendo que preservar la estanqueidad de los espacios bajo ella. Previo al izado de elementos, debemos demoler la cubierta a la catalana de forma manual, por capas y sentido descendente de la piel cerámica, llegando hasta la lámina de plomo que garantizará la estanqueidad. Se continuará con la preparación de los soportes para las cerchas, el encofrado, hormigonado y curado de los apoyos de hormigón sobre los andenes, formeros y torales, así como la colocación de neopreno, placas metálicas y durmientes de madera en los andenes de fachada. Todos los elementos estructurales vendrán tratados de fábrica. En el taller a nivel de calle se ensamblarán las diferentes piezas mediante uniones atornilladas, configurándose conjuntos a elevar que no superen la capacidad portante de las grúas. Entre cada pareja de ejes, una vez colocadas las cerchas, se montarán las correas primarias y secundarias y las diferentes capas hasta el tablero marino con su impermeabilización. Previamente habremos puesto las redes de protección bajo la cumbrera. Asegurada la estanqueidad bajo la nueva cubierta, iniciaremos la segunda fase de las demoliciones, retirada del impermeabilizante de plomo y restauración del trasdos. Simultáneamente, pero en el exterior, se procederá con los cerramientos verticales, revestimientos y acabados. Realizados el encuentro del faldón y el canalón con la terminación en cobre, se montarán los rastreles secundarios y finalmente la cobertura de teja y la pasarela. La colocación de la estructura comenzará por la catedral barroca, trabajando por crujillas completas. Continuaremos por la girola. Cruceros norte y sur, finalizando con el cierre de la estructura principal. Una vez cubierta la superficie completa, por la zona libre del crucero, se introducirán la estructura para las escaleras, plataformas y pasarelas interiores. Para intervenir en las cubiertas intermedias, empezaremos por la terraza sur, en sentido oeste a este. Lo haremos por terrazas completas, lo que facilita una correcta impermeabilización. Extenderemos lonas en caso de lluvia. Terminaremos en la girola, trabajando por tramos que coincidirán con las juntas de dilatación. Los trabajos previstos para la nueva cubierta de la sacristía se practicarán a la par que la estructura de la cubierta superior, pero en este caso la demolición y restauración se realizarán previamente y de manera completa. También se protegerá la zona de actuación, en caso de lluvia, con lonas impermeabilizantes antes del izado de la estructura. Para garantizar la evacuación de las aguas, durante y a la finalización de las obras, al inicio de nuestras labores, reemplazaremos las bajantes por unas nuevas de cobre preoxidado que discurrirán por la fachada desde la cubierta superior hasta los nuevos puntos de acometida. Como mejora para la difusión de las obras, planteamos la posibilidad de mantener las visitas turísticas a las cubiertas de forma limitada y fuera de nuestro horario laboral, siempre garantizando la total seguridad de los visitantes y de acuerdo con las indicaciones del coordinador de seguridad. Proponemos también otras medidas de difusión, como son la realización de un reportaje fotográfico para seguimiento de la obra, rodaje y posproducción de piezas audiovisuales para redes sociales y el diseño, maquetación e impresión de una publicación en formato libro similar a la Catedral de Málaga, una sinfonía inacabada. Con los planteamientos, equipo y medios técnicos previstos, la UTE Hermanos Campano, Grupo ORP, garantiza la ejecución de la obra en los plazos establecidos y con la calidad requerida, recogiendo las necesidades del cliente, del entorno y cumpliendo con lo señalado en el proyecto, el estudio de seguridad y el pliego de contratación. Con los plazos establecidos con las costo confusión,